Primero de octubre del 2024, bienvenidos amigos y amigas de Mario Cardona Más Familias, décimo mes del año. Este año avanzó rápidamente, pero bueno, Dios nos permite encontrarnos, Dios nos permite cruzar de ese mes de septiembre al mes de octubre, nos permite compartir con ustedes, ustedes y nosotros ver nuestras familias, poder respirar, poder levantarnos esta mañana, poder empezar a trabajar y planear cosas importantes para este mes de octubre del 2024, que viene lleno de cosas importantes. Sabemos que ya llevamos un día de pagos, 30 de septiembre, y continuamos todo este mes de octubre hasta el día 29 de octubre, los pagos de lo que es los programas sociales. Y ustedes saben, ese fuerte abrazo fraternal, abrazo de verdad a cada uno de ustedes, porque nos siguen, porque hacen grande nuestro canal, porque ustedes permiten que todos los días crezcamos, todos los días crecemos, todos los días somos más, y permiten que pues tengamos esas fuerzas, tengamos esas energías para poder todos los días entregarles a ustedes información. Ya sabemos que arrancó ese pago de Colombia sin hambre, esas millones de familias que venían esperando durante todo este 2024. Bueno, yo les decía, la espera va a valer la pena, y valió la pena porque muchas familias salen con su dinero, muchas familias salen con un millón de pesos que no han recibido durante este 2024, otras salen con 440 mil, otras salen con 500, 600, 700, bueno, ahí se está cumpliendo lo que dijo lógicamente el presidente de la República, que ese dinero es para las personas vulnerables, para las familias vulnerables de nuestro país. Y como siempre, queremos resaltar empezando este mes de octubre a esas familias que hacen grande nuestros municipios, nuestras ciudades, familias que son tolerantes, que quieren a sus hijos, que se respetan entre sí, esposo, esposa, y que también permiten, como les digo a ustedes, que podamos tener esos hijos juiciosos, esos hijos educados, esos hijos que sirvan, sirvan a la sociedad. Y también resaltamos como siempre, siempre lo hacemos empezando cada mes, las personas que hacen grande también nuestra economía, esos vendedores informales, que es el que nos llevan ahí hasta nuestros hogares, todas las cositas, frutas, verduras, lo que sea, cacharro, lo que nos llevan la gente del campo también, que permiten que tengamos nuestra mesa con alimentos y que ellos también la luchan día a día, de verdad que eso es súper importante. Pues bien, vamos a realizar como siempre, yo siempre les he dicho este video, los videos de iniciando cada semana institucionales, los creamos en Mayro Cardona, se nos han copiado, pero bueno, con mucho cariño también recibimos eso, este video que hacemos también iniciando cada mes, porque es importante poner en manos de nuestro Dios todo lo que nosotros anhelemos, mire, esos proyectos grandes, pequeños, todo lo que nosotros queramos emprender para este nuevo mes, es importante que lo tengamos ahí, que Dios esté con nosotros así, cogiditos de la mano, recomendarles mucho sobre lo que tiene que ver con el SISBEN, mantener actualizado ese SISBEN, ya muchas familias se llevaron, se están llevando la sorpresa que por no tener actualizado el SISBEN a tiempo, se han llevado los chascos de que ese cónyuge que hace tiempo, hace años, no convive con él, es el que va a cobrar ese incentivo de sus hijos, por eso es importante tener actualizado ese SISBEN, recordemos que nuestra renta ciudadana nos encontramos desde el 30 de septiembre hasta el día 29 de octubre en pago, recordemos también que nuestros abuelos van hasta el 3 de octubre, ellos vienen desde el 20 de septiembre, devolución del IVA también recordemos que va paralelo con renta ciudadana, también del 30 de septiembre al 29 de octubre, muchachos de renta joven en este momento no se están realizando pagos, ya se había dicho, pero sí se están realizando las prescripciones hasta el día 15 de octubre, recordemos que hasta el 15 de octubre los muchachos de renta joven pueden realizar esa prescripción, listo, esa prescripción, y como siempre, como les he dicho a ustedes siempre, pues nos gusta estar acá haciendo cosas importantes, agradeciendo a Dios por todo lo que nos brinda todos los días, no nos cansamos de hacer eso, no nos cansamos de pedir a nuestro Dios que nos proteja, nos ayude, permita que podamos nosotros salir adelante, y que es lo que hacemos siempre iniciando cada mes, ustedes saben, ustedes saben que es solicitar, pedir a nuestro Dios que nos bendiga, que nos permita hacer cosas importantes durante este mes de octubre, por eso siempre nos gusta poner en sus manos esta oración, nuestras familias, también lógicamente sí, ponemos ahí a nuestras familias también en manos de nuestro Dios, y vamos con mucha devoción como siempre, pues a leer esa oración, esa oración importante, por eso también me gusta colocar acá, pues para que sea con mucha fe, con mucha devoción, poner esa, ese jingle de oración, y que podamos entre ustedes y yo, poder leer esta oración súper importante, hoy sí me voy a colocar las gafitas, porque alguna vez es, pero bueno, dice así nuestra oración para este mes de octubre, que arrancamos con mucho optimismo como siempre, y que queremos que todas las familias tengan lógicamente esa, esa dicha, esa oración, y lógicamente esa compañía de nuestro Dios, dice así la oración para este mes de octubre, Dios, bendice el nuevo mes que va a comenzar, que lo podamos iniciar con gozo, gracias por los aprendizajes que de cada día, te pedimos que no haya en nuestra vida algún sentimiento negativo, que no nos permita prosperar, y si hemos fallado, perdónanos y guíanos, gracias por este nuevo mes que viene, por la prosperidad, por los alimentos, que nunca llegue a la escasez a nuestras casas, por darnos la salud, y llenar de misericordia a todas las personas que están pasando por un mal momento, para que los sanes y ayudes a prosperar, gracias por permitirnos estar vivos, y estar hoy aquí, para orar por este nuevo inicio de mes, que todo lo que venga sea en armonía, en paz, en amor, en dicha y con mucha fortaleza, para afrontar cualquier adversidad que se nos pueda presentar en el camino, danos las fuerzas para nunca decaer, ayúdanos para que todos nuestros propósitos se cumplan, y siempre tu paz, mi Dios, esté con nosotros, bendice todo nuestro transitar, y que este nuevo mes esté cargado de prosperidad, fortuna, salud, y amor, gracias mi Dios, por todas sus bendiciones del mes que ya culminó, igual en este nuevo mes que sea así, protegiéndonos a nosotros y a nuestras familias, porque contigo somos felices y tu presencia sea constante en nuestras vidas, ponemos nuestras vidas, familias y hogares en tus benditas manos, ayúdanos a alcanzar nuestras metas, todos nuestros sueños, y cumplir con todas nuestras actividades, todo lo que hagamos sea en ascenso, líbranos de todo mal, y en este nuevo mes, colmanos de mucha dicha, y que todos nuestros temores queden a un lado, para que este mes sea de mucha prosperidad, amén, amén y amén, es el deseo de nosotros, de Mario Cardona Más Familias, para este nuevo mes que empieza, como les decía, que sea lleno de dicha, de prosperidad, que Dios nos esté bendiciendo, que los bendiga a ustedes, que bendiga a sus familias, que los cobije con su manto sagrado, que nos proteja, que nos provea salud, que nos provea bienestar, eso es lo que queremos, que todas nuestras angustias, nuestras penas, todas nuestras tristezas, lógicamente, podamos soportarlas, que Dios nos ayude a sobrellevar también, que haya también mucha alegría, porque todos tenemos momentos de tristeza, momentos de alegría, momentos de esperanza, de reflexión, entonces que Dios nos permita, también sobrellevar eso, todos sabemos que Dios siempre pone, ahí su seno, para que, para su hombro, para que también, podamos nosotros, salir de muchas dificultades, entonces, mi gran familia, como siempre, como siempre, deseando a cada uno de ustedes, todo lo mejor, en este nuevo mes que empieza, en este nuevo, mes de octubre, un mes lleno, de muchas cosas bonitas, que todos estos incentivos, que se están entregando, sabemos que, es una apuesta, súper importante, que hace el gobierno nacional, nunca se había entregado, tanto dinero, en un pago, incluso en un pago doble, ya son dos billones, de pesos, pero qué bueno, que todo está, todo estos dineros, toda esta plata, llegue a las familias vulnerables, y eso es verdad, lo que dicen muchas personas, que le entregan a las familias vulnerables, este dinero, y no que se envíen, para otras cosas, entonces, para eso es, para que ustedes, llenen sus despensas, para que ustedes puedan tener, esas despensas, de sus cocinas, de sus casas llenas, y que lógicamente, puedan, tener suficiente, para poder, pues, alivinar un poco, todos los gastos, que se dan a diario, de mi parte, les envío un fuerte abrazo, miles de bendiciones, y toda la protección, toda la salud, y todas las mejores cosas, para este mes de octubre, Dios me lo bendiga, un abrazo súper gigante, chao, chao, cuídense, muchos me lo bendigan.